¿Sí? ¿No? Acorda es que yo quiero ayudar a todo el mundo, tío. Para que se pique, porque si no, viste, que se van a caer a todas las patas. Por eso mismo he dicho que le he dicho al otro que tiene que armarlos, tío. ¿Una guerra de bandas entre monteros argentinos? Es que no pinto nada, pero me parto los huevos, tío. Que se den de hostes entre ellos, tío. Y si tal me doy de hostes yo también, tío. Eh, amigo, voy a caer de cuadra nomás. Si te han doy de hostes yo también, tío. Es que no pasa nada. Griten y pongas el cinto. El chofer. Es lo gracioso, coño. Yo si me doy de hostes voy con los argentinos, obviamente. Darle vida a los moteros, darle vida a estos, tío. Que se secuestren, que se den de hostias, que se odien unos a otros, que tal. Joder, que se os pasen guay, tío. ¿Qué ha pasado, ruso? La concha de tu madre. La concha de tu viejo. A ver, ahí ya con nosotros. No lo dijimos nosotros, pero quieren... ¡A ver, ahí! ¡A ver, ahí, 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 ahí! Ahí estamos, vale. Que secuestren unos a otros, que pillen, que hagan esto. Pero no va a haber CK de nadie, no va a haber CK de nadie, tío. No hay CK para nadie, ya os digo. Más que nada porque los CKs tenemos que aceptarlos nosotros, y no vamos a aceptar el CK de ninguno de todos. Que se den de tiros, como lo de ayer, que se busquen unos a otros aquí, allá, que vayan al bar, que vayan estos, que vengan estos al barrio, tal. ¿Sabes? Así es cuando se divierten, tío, para hacer cosas, tío. Pero no va a haber CK para nadie. O sea, si alguien tiene dudas, en plan de, bueno, me pueden CK, no hay CK para nadie. Aquí se pueden dar de tiros, hasta con lo más grande, secuestrar, tal, meterle de hostias, pero no va a haber CK para absolutamente nadie. ¡Gracias!